Pueblo de Yayalik, tumba de Baxi Yahyaefendi. Yahyaefendi es estudiante de Emir Sultan, yerno del sultán Yildirim Beyazid. La verdadera ciudad natal de Yahyaefendi es el distrito Gonan de Balikashir. Después de terminar su educación en Bursa, Yahyaefendi fue enviada como maestra a la madrasa de Yildirim Beyazid en Tuzla y Beyramie, el centro de Sanjak. De ese periodo cerca de la aldea Tuzla, de la actual Ayvijik, Yahyaefendi, quien sirvió con 20 akshe por día, también fue el predicador central del Sanjak. Por alguna razón desconocida, abandonó el distrito de Tuzla y se estableció en el pueblo de Yaylashik. Abrió una Zawiya allí. La fuente del albergue que no fluye y los restos de su pequeña casa de baños todavía están allí. La tumba donde Yahyaefendi ha sido enterrado fue construida más tarde y pertenece al periodo reciente. La fecha de muerte de Yahyaefendi es 810 según el calendario musulmano, gregoriano 1407-1408. La historia de Isla La historia de Dios